¿Cómo están? Bueno, estamos trabajando aquí en la zona de Recoleta. Ahora no está lloviendo, como hasta hace un ratito, pero sí hay mucho viento, hay actividad eléctrica. Y queremos mostrarle el lugar donde ayer, lamentablemente, terminó falleciendo esta mujer de 74 años. Este es el edificio sobre lo que es la calle de Arenales, ese balcón y la reja, la baranda, que finalmente terminó cediendo. Lo que dicen los vecinos, al parecer que embolsó, el viento hizo que finalmente terminase cediendo la baranda y cayó desde el piso 9, directamente sobre esta mujer que estaba bajando de su vehículo, de su Ford, llegando a su casa. Luego un día de trabajo y terminó perdiendo la vida prácticamente en el acto, como señaló el doctor Crescenti también ayer a última hora. Sí, Gonzalo, no se lo ve. Bueno, al margen de la lluvia, al margen de estas tormentas que son bastante inusitadas, digo, por la reiteración y por las ráfagas de viento y demás, no se lo ve demasiado en condiciones. Esa mampostería está bastante deteriorada, ¿no? Sí, parece que sí, por lo menos desde este punto lo que vemos es que está bastante deteriorado, hay que ver en qué condiciones previas se encontraba esa baranda, cómo está el balcón. Bueno, hay que analizar, ¿no? Y las pericias seguramente son las que van a determinar cuáles fueron las causas finalmente de que ocurriese lo que terminó ocurriendo. Hay una fiscalía, la 28, fiscalía porteña, que está interviniendo ya en este caso para determinar cuáles fueron las causas a través de las pericias, ¿no? Pero ayer hubo un operativo donde tuvieron que cortarse las calles porque los vecinos, imagínense la situación y el estado de conmoción que tenían cuando llamaron al servicio de emergencia, al 911, al 107, inmediatamente llegaron las amuleses del SAMI y constataron que lamentablemente esta persona, esta mujer de 74 años estaba fallecida. Gracias, Gonzalo. Hasta mañana. Hasta mañana.